¡Ish, sis, sis, sis! ¡Muy bien! ¡Tengo el tanque! ¡Tengo el tanque! ¡Tengo el tanque! ¿Dónde nos metemos? En el show, soy tu prima. ¡Mira! ¿Con quién me ha tocado? Que no lo veo. Conmigo, con el de la zapatilla roja... ¡I可是 voy a portar 10 mi otra vez, porque le vamos a dar pim pam. ¡Venga, pim pam! Toma la casito. ¡Ncomo! Hay que ganar, ¿eh? Sí, hombre, hay que ganar Como siempre Voy a tener que venderse en torno Vale, yo creo que esto es más épico Ahí están explotando ya cosas, ¿eh? No pasa nada, porque ahora vemos bien todo perfectamente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, le veo los pies a uno, ¿eh? El autobús primero Vale El autobús El autobús Arcatanamo encima, ¿eh? Buena ¡Oh! ¿Pero por qué no ha muerto? Porque es un pro Hostia Yo voy por abajo Espérate, espérate Voy a probar una cosa, ¿vale? Uno de los dos tiene que morir Uno de los dos va a morir ¡Toma! O te tocó ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Hasta caído todo! ¡Hasta llevado a mí también! ¡Escuchá el de suerte! ¡Vamooos! Pero, bueno, si yo me quedo acá ¡Vamooos! ¡Epic! ¡Epic the win! La-la-la-la-la-la-la-la-la Mira ¡Hoy, colegas! Te digo una cosa Te digo una cosa Te digo una cosa Te digo una cosa Eres idiota La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tío Mira, con una Con la palanca Una guadaña Voy la mano A ver A ver A ver, a ver, a ver Dile un ciego Perisco Cuando tú digas Le doy al autobús ¡Tío! ¡Adiós, Uri! ¿Dónde va? Mi personaje Cada día es más tonto Tío Le falta Pero ¿Por qué le has dado Tío a la bomba? Tranquilo, Uri corriendo Confío en ti, Uri Yo te he abierto camino Yo te he abierto camino Yo te explico ahora Uri, quítate de ahí Que hay cosa arriba Quítate Te diga Tío, un cose verde No, Uri No, está atrás Atrás Dale, dale De verdad No lo he visto el coche Están disparando a la valla Los mamones Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que han caído por ahí Ya Están disparando Qué cabrones Están disparando Hostia A los coches A los coches Cuidado Bien Bien, Maete Bien Espera Este hay que aguantar un poco Avísame No lo veo Buena Ya, ya ha pasado Hostia Bien Vamos a empezar ¿Qué? Vamos a empezar Esa era rollo Ese era rollo Tanto ve Que hemos ganado Tranquilos Que llevamos una ronda de ventaja Compañeros Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar de que esta gente no pase ni un solo bombo. Ni uno. Cuidado con el autobús de primera. Sí, cuidado con el autobús. Toma. Pero, tío, ¿por qué no vas? Oh. Tranquilidad. Yo le pongo las piernas. Venga. ¡Vale! ¡Es que no veas, tío! Es que ahí muere uno siempre. Vale, vale, vale. Tú mira y yo te aviso, mate. Venga, mira, chuleando, eh. ¡Cuidado, cuidado, Obi, cuidado! ¡Cuidado, Obi! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No saca ello, no saca ello! ¡Se levanta! ¡Ahí! ¡Y se avisa! ¡Y se levanta! Es que si yo te aviso esa entera, y para. A la esquinita. ¡Bien, mate! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Por qué no puedo cambiar la cámara, tío? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena! ¡Arkose, disparamos, Arkose! ¡Qué loca ha reventado! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vale! ¿No ha muerto? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ya abajo! ¡Está pillado! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Bueno, Perico, no está nada perdido, ¿eh? Nada. No hemos perdido nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Empatamos. Ahora, porque a lo mejor vamos a perder, nos lo ofrece todavía. ¡Vais a perder! Que no es lo mismo. Bueno, maestros, yo creo que ahora es hora de que tú mueras, ¿no? Ya sí, ya me toca morir antes que nadie, ¿no? Porque es que vaya tela, siempre huyo ahí de gancho. Venga. Ahí va el gancho. Ahí está. Venga, ya lo tienes libre, Furi. Sí, libre, claro, libre. Ya está libre, Furi. No quería gancho. Toma gancho. Tío, que mi personaje siempre se tira de cabeza. Venga, Furi, tranquilidad. Espérate, espérate. El verde, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bien. Tranquilo. Vale. Haz prisa. Sin pausa. Cuidado, que te están disparando al coche, ¿eh? Que son perrillas de agua. Avísame. Cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Ay, 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 ay. Ya, ya, dale a todo. No, 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 tranquilo. Voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante. No, no. Sí, 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 tira pa'lante, tira pa'lante. Voy, 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 voy. Ahora. Espérate, Ovic. ¿Dónde está la mariquita? Vale. Me queda el camión amarillo, ¿no? Sí, y un autobús. Vale. Qué buena gente soy, ¿eh? Vale, voy, voy. Dale, dale. Cuidado con la limusina, dale. Uy. Bien, 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 bien. Cuidado con la burdoce, cuidado con la burdoce. Espérate, espérate, voy, 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 voy. Bien, 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 bien. Espérate, Ovic, no dispare. Bien, bien, Furi, bien, muy bien, tío. Pues cárgate, encárgate del coche amarillo. Bien, 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 bien. Venga, a ver si salta. Tómate tu tiempo, Furi. Encárgate tú del coche amarillo, Perico, yo me encargo del otro. No, bien, bien. A ver. Este ya no puede pasar por aquí. ¿Cómo que no? Espera, Perico, espera, espera. No, no dispare, no dispare. No, no dispare. ¡Arriba! ¡Ahora! No, no está corriendo. No, 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 no dispare, no dispare, se ve las piernas. Ya. Tú, tú avísame. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Vamos! Tengo el tanque, tengo el tanque, tengo el tanque. ¿De dónde nos metemos? En el sozo, tu prima. Vale, tranquilo, ¿eh? Usted es tranquilo. Ahí. No te pegas a mí. No, no te pegas a él. ¡Ah! Que se ha caído solo, mira. Ah, no, vale. ¡Vamos! Vaya tela. This is the winner. Otra vez hemos perdido. Otra vez hemos perdido. Champions. We are the champions. Vamos a jugar con esta gente que son muy tramposos. Mire, mire, mire lo que hace. Oh, qué. Has pagado a ese, Perico. Mirad yo que me he hecho de corto. Step out of the car But now I'm walking into her house So loud There's people talking up a storm cloud About the things they want to do to me now Oh, yeah So I heard, I heard That you've been looking for the new man And now I gotta come up with a game plan I, oh, I'm digging, dupin' And I should I, I always have eyes for you I